Muñeco de trapo Para reclutar esas acusaciones Yo quiero ser como Sansón Quiero ser fuerte y viril Cuando me encuentro con ella Pero cuando ella me besa Se me parte el corazón Se me van todas mis fuerzas La quiero y no me importa Que me digan Muñeco de trapo Yo muñeco de trapo Y tú, y tú, y tú, y tú No me importa que me digan Muñeco de trapo La quiero y no lo niego Muñeco de trapo No me importa que me digan Muñeco de trapo Mi mujer me tiene en un puño Pero soy un hombre macho Yo la quiero y no lo niego Me siento un hombre feliz Por eso que diga el coro Que soy muñeco de trapo No me importa que me digan No me importa que me digan Muñeco de trapo La quiero y no lo niego Muñeco de trapo Para ustedes soy un trapo Para mi negra soy almohada Que ella tiene los pantalones Miente yo cuido la casa Yo la quiero y no lo niego Me siento un hombre feliz Por eso que sigo el coro Soy muñeco de trapo Mira negra Aquí llegó tu muñeco entrujado Tu plancha Oye ¡Muchas gracias! No me importa que me digan Muñeco de trapo La quiero y no lo niego Muñeco de trapo Y ya para terminar No me importa que me digan No me importa que se rían Mire si usted en el espejo Porque mi negra yo la quiero Ella me hace feliz Por eso me encanta el coro Que dice soy un muñeco de trapo Yo quiero ser como Sansón Quiero ser fuerte y viril Cuando me encuentro con ella La quiero y no me importa Que me digan Muñeco de trapo ¡Qué barbaridad!